No se lo haría por la chica, la noche va a lograr una salida Son la chica, son la chica, son la chica La chica de nada se te va a lograr, los juntos de la grandeada no va a cantar No te pudo salvar ni la policía, la noche de mal dorado nunca se olvida Son la chica, son la chica Son la chica, son la chica La chica de nada se te va a lograr, los juntos de la grandeada no va a cantar No te pudo salvar ni la policía, la noche de mal dorado nunca se olvida Son la chica